Guardo en un baúl cosas que nos han pasado Vuelvo a ver tu luz iluminando Manteniendo con postura no es tan fácil llegar A tu cintura sin querer me tengo que conformar Tan loca como yo de comparar la luna con el sol Yo buscando en mi interior Yo mirando alrededor Tumbado como perro bajo el sol Tú cansada de este amor Cada paso que damos Sin apenas cruzarnos Mirándonos el uno al otro Recortando distancias A veces encontramos A la vida dándote palos Detrás de tu espejo suelo estar Pa' orientarte al mirar Y así describir tu imagen Detrás de tu espejo suelo ver Humitante al pasar Sin poder rozarte Y miento cuando digo que me invento Cualquier vería pa' llegar hacia ti Y siento que las horas que pasan van más lentas Sin tenerte aquí Sin tenerte aquí Yo tan loco como tú Cantándote en cada puesta de sol Tú buscando en mi interior Yo sintiéndome mayor Cada año que pasa estoy mejor Cada año que pasa estoy mejor Tú fingiendo en mi colchón Cada paso que damos Sin apenas cruzarnos Mirándonos el uno al otro Recortando distancias A veces encontramos A la vida dándote palos Subtitulado por Jnkoil